Muy buenas, bueno, pues el otro día enseñemos y vamos a montar el Belén, ¿vale? Pues ya tenemos el Belén casi montado, nos faltan unas poquitas, pero bueno, voy adelantando cositas, ¿vale? Ahí va la alfadera, alcántara por agua. Dijimos que íbamos a hacer segunda parte y esta es la segunda parte. Vale, ahí está el amigo haciendo sus necesidades. ¡Uy, un atre! ¡Mare! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uy, el pisador! Por aquí lo tenemos. Callaros, niñas, que si no nos escuchan. ¡Uy, qué lumbra más buena! Ahí lo tenemos. Bueno, qué bonito. Bueno. ¿Qué os parece? Nos faltan unas luces por aquí y ya está todo. ¿Es qué, cariño? ¡Uy, un! Es un río, bueno, una especie de río. Que solo nos faltan unas luces y ya está. Ahí como bebe. Eso no lo sé qué es. Pero bueno. El rico ahí está bebiendo y está pescando. Ese pescando, ¿no? Sí, y está lavando. Y esa mujer lavando en el río. Sí. Pobrecilla, ¿eh? Ajá. Todavía lavando en el río. Mira, van a comer pasto, ¿verdad? Aquí, mira, es un río. Ahí. Ah, el pozo del agua, ¿no? Sí. No hay agua, pero podríamos pedirlo. Sí. Bueno, todo es así. Bueno, ¿qué te parece, cariño? ¿Ha quedado bien o qué? No, no me ha encantado. ¿Eh? No, no me ha encantado. Qué guapo. Si yo hubiera sido pequeño, me hubiera montado a un Belén así, hubiera alucinado. Sí. A mí mi personaje favorito, papá. Sí. Es el mejor. ¿El mejor? Sí. Creo que es el que está de moda, hija. Ese y otro. Y aquí han pasado por su puente. Mira cómo se hallo. Por el puente. Por el puentecito. Lervas. ¡Ay! Casi veo un pescado. Mira, un pescado. Un pescado. Corre. Bueno, este ha sido nuestro Belén. Si te ha gustado, dale like, ¿vale? Gracias. Adiós. Un saludo. Felices fiestas.